Eso fue terrible. ¿Tú que vistes? Vi a Dosebis. ¡Dosebis! ¡Dosebis! ¡Ayuda! ¡Dosebis! ¡No! ¡Yo soy e-migrante! ¡Son locas! Yo soy e-migrante. ¡Ansilio! ¡Corre! ¡Soy chiquito! ¡No! ¡Me dejaron a mí! ¡No! 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 ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Voy a correr! ¡No, Fabi! ¡Tu cuesta arriba! ¡Eso fue! ¡No! 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 ¡Ahí va, Fabi! ¡No! ¡No! ¡Achápalo! ¡Achápalo! ¡No! ¡Por favor, chicos! ¡Si me están viendo esto! ¡Por favor, suscríbanse y dale like! ¡O si no, estas savings me van a hacer algo! ¡Por favor! ¡Sombie! ¡Por qué te acabas de mí! ¡Chicos! ¡Necesitas ayuda! ¡Sí! ¡Está savings! ¡No, laime verdadera! ¡Yo soy de otro futuro! ¡No! ¡Chicas, ayúdenme! ¡Soy de savings! ¡Apsilio! ¡Ya! ¡Yo soy la... Yo soy la Amy chiquita! La verdadera chiquita. Y vine de un web... ¡Tú idea! ¡Ella es la Amy real! Después, Sonic había conseguido unas cosas para que... ...la Amy... ...y otra Amy no le suplan qué es. ¿Quién eres tú? ¡Parece que... ...porque sabes cantar. Espera, ya. ¡Vamos a buscar! ¡No, ya! ¡Au, Miami! ¡Ya! ¡No, llámale boyfriend! ¿Ya? ¡Ya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡La cámara! ¡Hasta acá ya! ¡Pero ya estoy con la Amy! ¡No, mamá! ¿Por qué? ¡Ya métete a la colcha! ¡Ya! ¡La agarramos! ¡Ya, la agarramos! ¡Ya! ¡La agarramos! ¡Chicos! ¡Chicos, auxilio! ¡Por favor! ¡Ya hemos dejado la puerta con seguro! ¡No! ¡Déjenme salir! ¡No! ¡No! ¡Yo soy la verdadera! ¡Cállate! ¡Yo vengo al futuro! ¡Si ven esto! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Yo vengo al futuro! ¡No! ¡Y por qué no me crees? ¡Porque me voy! ¡No haces paz por herir! ¡Porque está tan seguro! ¡Y nunca se deja!